¡jejeje! ¡jejeje! la pierna me la lastime un n!!!! Si te indifiesto... No gripeas una mueña por la piedra a ver el brazo ah si te lo quebraste ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dar una vuelta en mi rey esa chiquita Vamos a apuntar la boca Siento quieto Si la pesta es la boca No Ya se en este Si ya ¿Está iniciando la pastilla? ¿Estas apuntando la boca a otro lado? No, no puedo salir ¿Por qué? Porque me regañan ¿Está bien? ¿Por qué comer? Me regañan nada más ¿Qué? ¿Qué género? No, no puedo salir ¿No puedes? No Vamos a ir Salabas la vuelta con Ramoncito ¡Ehhh! ¡Estamos cansando aquí! ¡Ey! 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 No Ramoncito, no te campeo Ramon No te campeo Vamos con la chula, la chula si está en pedo La chula te va a correr a todo ¡Gracias! ¡De nuevo! ¡Vámonos! Te la regalamos Te amo, dale Te amo, dale ¿Vamos a ir a comer si o no? ¿Vamos a ir a comer si o no? Dile, dile ¿Vamos a comer? Unos tacos si voy Ahora tengo por ti, Dile Ah bueno pues, aquí te espero Ramoncito, oye ¿Aquí va a ser lo mismo no? ¿La vas a conquistar machín? ¿Sí? Acá le hice con, así era ¿Te le hincas o le vas a decir? ¡Ole chiquita! ¿Cómo estás? ¡Hingate! Imagínate que hiciste el café Ramoncito ¿Esta es la hermana de este o no? ¿Esta es el café? ¿Eh? ¿Cómo le vas a decir? Pero con un vecino sensual Ramoncito A la vez Jálete Ramon Jálete Ramon Jálete Ramon Es más romántico que tú ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos ¿Dónde lo voy a ir? ¿Dónde lo voy a ir? ¡Se la voy a ir! ¡Qué mierda! ¡Estia! ¡Estia, güey! ¡Estia, güey! ¡Mira la puerta! ¡Ayuda, amor! ¡Adiós, mamacito! ¿Dónde lo voy a ir? ¿Voy a ir atrás? ¿Voy a ir atrás tú? ¡Ay! ¿Y quién no la va a ir ahora? ¿Eh? 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 ¿A comer dónde? ¡Tacos! ¿Tacos? Pregúntale, ¿qué quieres? ¿Tacos, sushi, güey? ¿Qué es el taco o sushi? ¡Sushi! ¡No, pues sí! ¿Quieres sushi? ¡Eh! ¡Salió cara! ¡Eh! ¡Eh! ¡La tosta! ¡Le dice! Pregúntale, ¿tienes novio? ¡Pregúntale! ¿Tienes novio? No, ahorita ando soltera ¡Oh! ¡Está soltera, Ramoncito, güey! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Pues dile, dile! ¿Quieres tu novia? ¿Puedes ser mi novia o no? ¡Sí! ¡Incante, Ramon! ¡Incante, mira! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mírala bien, Ramon! ¡Mírala bien! ¡Horta que no trae maquillaje! ¡El Razer! ¡El Razer! ¡Ganando como siempre! ¡Sí! ¡Ganando como siempre! ¡Disfrutando la vida! ¡Claro! ¡Pues hacer el Razer y todo! ¿Cómo ven? ¡Ira! ¡Ándale, Ira! ¡Ay, es muy poquito, Ramoncito! ¡No, cuán! ¡No, cuán! ¡No, cuán! ¡No, cuán! ¡No, cuán! ¡Pero a cenar si no alcanza, dile! ¡Vamos a cenar esto! ¡Vamos a cenar esto! ¡Vamos a cenar esto, dile! ¡¿Y el Razer y de quién es el Razer? ¡Mío! ¡Ándale, Ira! ¡No, pues sí, aquí me quedo yo! ¡Se me hace que la estamos cagando nosotros ahora, güey! ¿Por qué, güey? ¡Pues vamos a perder la vieja Ramoncito, David! ¡Si no irá a ganar, güey! ¿Tú crees que no? ¡Pues la chula esa subió! ¡Y la otra la está pensando! ¡Jajaja! ¡Pues se lleva la chula que me lleva a mí también! ¡Jajaja! ¿Tú vosotros te lo quieres llevar a este también de una vez? ¡Ay! ¿Qué? ¿A ella o a los dos? ¿A ella solo o a ver? A ver, ¿qué están platicando aquí ya solo ustedes dos? ¡Ella, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Yo? ¿Qué va? ¡Ella, mamá! ¡Ah, toca el mío! ¡Yo con el triki! ¡No, Ramoncito! ¡No, pues ni pedo, güey! ¡Pues ni pedo! ¡Ni pedo! Bueno, vámonos nosotros y ya nosotros nos vamos y aquí nos dejamos este, ¿no? ¿Ahí? ¡Sí! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! ¡Jajaja! ¡Pues acá andamos todavía entre cerros y arroyos! ¡Oye, está bien culero aquí, güey! ¿Qué tal hacha, güey? Tuvimos que cambiar el chofer porque me compro a Ramoncito le dio miedo ¿Tú lo vas a agarrar ahorita o qué? ¡Ahí ahorita, yo! ¡Yo sigo ahorita! ¿Dónde está? Me han dicho que tú reparas los racers ¡Hijo! Tengo vueltas y caigo parado ¡Sí, no! ¿Qué es lo que roba? ¡Me llega Juan, güey! ¡Ya, bien! Estamos ahí si es cierto Por lo pronto ahorita ¿A dónde te quieres meter? ¡No, no, no! ¿Dónde te quieres meter? ¡No, ya no lo vamos a punchar, no! ¿Oye, está bien que es un race? ¡Pero no es para tumbar cerco esta cosa, oye! ¿Dónde andamos? ¡Ah! ¡Si quieres, qué dunas con esta calle! ¡Qué dunas le quieras chichar! ¡Ah! ¡Aquí no ocupamos andar allá! ¡Que vamos para la ruta y que no sé qué! ¡Ah! ¡Véngase para acá, para la República! ¡Véngase para acá, para la República! ¡Para atrás del Parque 67! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Está bien! ¡Ah, bueno aquí no los controlas te volteas! ¡Mira los animales que hay para acá! ¡Venados! ¡Si, la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! 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 ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ey, gato, ronco! ¡Jajaja! 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 ¡Se siente el power! ¡Jajaja! 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 ¡Demiota tu cara, ¿y hopas? ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Jajaja ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ay, güey! Se me hace que me abrí la cabeza yo, güey ¡Me abrí el brazo, güey! ¡Ah, sí te lo quebraste, parece que sí te lo quebraste! ¡No, güero, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Ey, güey, la pierna me la lastimé bien culero yo, güey! ¡Está pidiendo verga, ni le di recio, güey! Pues no, pero agarraste una piedra, pendejo ¡Por las piedras! ¡Por las piedras, güey! ¡Ah, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre por abajo! ¡No, no! Espérate un poquito Espérate, espérate ¡Dale, dale, dale! Luego, pues, se voltó el racer Este güey quedó fracturado Aquí del hombro Ramoncito... ¡No, poquito, mamá! Un poquito, nomás, dice Pero, pues, si nos pegamos un chingasillo Aquí yo traigo la rodilla El hombro También aquí traigo un golpe No sé si me alcanza a mirar No sé si me alcanza a mirar Pero... ¡Ah, la verdad! Sí, sí me duele Sí, sí me duele, güey En la cabeza también traigo un chingasillo Pero, pues, siento que es leve Pues no creo que... Me duele acá, güey ¿Eh? A ver, güey... ¡Ah, la bestia, güey! No, en el ojo, en el dedo No, güey, acá en la cabeza es donde no duele más, güey Acá este lado... ¡Ah, sí, güey! Sí te abriste, güey ¡Puta madre! Amigos, pues, no salió como esperábamos Eh... Ahorita aquí yo estoy en su rojo De hecho me van a hacer una radiografía del hombro Porque sí traigo... Sí lo traigo muy... Muy lastimado Y, pues, de la pierna Y, pues, a ver qué... A ver qué sale Ahorita vamos a ir a... Bueno, el cristianaguita ya lo tienen allá Parece que sí se dislocó el brazo Y... No sé si algunas costillas Todavía no... No sabemos Pero para descartar todo Pues nos tenemos que hacer radiografías y todo eso Y, pues, no salió como esperábamos El Ramoncito, pues, parece que está bien Nomás tuvo unos raspones No se le dificultó nada Ni un golpe en... Aquí, pues, ni en la cabeza, ni nada Yo he hecho aquí traigo bien hinchada la cabeza No sé qué choc Pero, pues... Ojalá y no pase mayor asiento Valió... Verga O sea, a ti siempre te andan pasando esas cosas Yo siempre te ando diciendo Yo sí tengan cuidado Yo sí tengan cuidado Pero nunca, nunca me quieres hacer caso Y ahí tengo que andar yendo yo por ti Ni te creía yo, si la neta, ni te creía Porque pensaba que era una broma Y veníamos bien tranquilos No tengo la tranquilidad del mundo Porque pensábamos que era una pinche broma Sí, es cierto Yo ahí la abejo Yo me quedé en el carro y la abejo A la otra que me hables Ni voy a saber cuándo es broma Ni cuándo es verdad La detección te iba a dejar No iba ahí Porque yo pensé que era una broma O sea, en lugar de... En lugar de venirme... De venirme apoyando Y no te estoy apoyando Aquí estoy contigo Si no te apoyaba ya estuviera en la casa Y te amo Kingy Lilingy Amigos pues... Yo creo que... Aquí vamos a cerrar el video Ya no se pudo grabar nada más Este... Pues a ver cómo pasa Y los vamos a tener informados en Instagram Y nos vemos en un próximo video